Dicen que para tener buenas historias que contar, hay que llegar lejos. Que debes probar cosas nuevas. Conocer otros mundos. Aprender del trabajo en equipo. Y mirar el mundo desde otra perspectiva. Yo descubrí que no hace falta llegar lejos, sino más alto. Nuevo Mirador del Alto. Mezcla perfecta entre panoramas y gastronomía. Con más de 20 restaurantes y amplios espacios. Alto las Condes. Cuanto más alto, mejor.